Pocas cosas me están entusiasmando últimamente, así que cuando algo me entusiasma, me entusiasma mucho y me meto bastante en profundidad, por lo menos lo que me da el tiempo. Volví a redescubrir a un filósofo que me gusta mucho, que es Jean-Baptiste Vico, ya he hablado de él. No sé si me estaré repitiendo, no sé si esto será parte de un ciclo al cual vuelvo una y otra vez a lo largo de mi vida. Por si no lo conocían, se los recomiendo mil por ciento, es una buena manera de entender la historia y salir un poco de estas dicotomías horribles que hay ahora, como por ejemplo el tema del marxismo, que está el fantasma ahí todo el tiempo dando vueltas, no podés hablar de la historia, no podés hablar de nada, no, tiene que hablar del marxismo. Bueno, y su contraparte actual que sería lo del liberalismo, tiene que hablar de lo del marxismo o del liberalismo. Y si no, no sé, algunas otras cosas más esotéricas, cosas así. Bueno, Jean-Baptiste Vico nos saca un poco de eso y no cae en lo que para mí son excesos, como puede ser la visión de Ébola de la historia, que no me gusta mucho. Bueno, tengo mis críticas a Ébola y además fue uno de los originales. Este tipo escribió acerca de su visión de la historia en el siglo XVIII, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás, y creo que le pegó en muchas cosas. Yo me baso en muchas cosas de las que yo digo y cómo pienso en lo que dijo Vico, si bien no estoy 100% de acuerdo con nadie, no, si vamos al caso. El punto, el punto es que algo que me parece interesante es su visión sobre cómo el ser humano va evolucionando, sobre cómo vamos superando etapas. Pero no hay que creérsela, porque cuando superamos esas etapas, probablemente, si no hacemos las cosas bien, podemos caer de vuelta en etapas superadas. Eso es muy importante también. Salir de esa visión lineal, progresista de la historia, de que todo va a mejorar, porque no necesariamente todo va a mejorar. Tanto los marxistas como los liberales tienen esa visión, todo va a mejorar. Yo digo, pero ¿de verdad? No sé si están así. Están siendo demasiado optimistas y no sé si la historia real nos muestra que todo va a mejorar. Entonces, lo que hay mucho también es una nostalgia acerca del pasado. El pasado fue algo buenísimo, fue mejor. Make America Great Again. Nostalgia. Acá en la Argentina, con Millet, Argentina fue primera potencia mundial. Nostalgia. En el mundo islámico, no, porque cuando estaba el califato, nostalgia. Los chinos, el Partido Comunista es chino. En nuestra historia fuimos el centro del mundo, hasta que llegaron los bárbaros y nos hicieron pelotas los extranjeros. Nostalgia. Nostalgia, por acá, por acá, por acá. Por todos lados nostalgia, nostalgia, nostalgia. El pasado fue mejor. Nuestro glorioso pasado. La tradición occidental, o inclusive pre-occidental, la tradición griega, que es mejor que la occidental. Acá hago alguna diferencia. No me importa lo que digan los historiadores. Para mí los griegos no son occidentales, son pre-occidentales. Son unas raíces de occidente. Pero no son, no son lo que es occidente hoy en día. Bueno, ya tenían estas visiones Platón, que hablaba de los platonistas, los neoplatonistas también. La edad dorada, ¿no? La edad dorada donde había, donde el hombre estaba más en contacto con la verdad. Y después cayó, después cayó y se, y entró al mundo de la ilusión. Está en la cueva, no ve la realidad. Pero no solo Platón y toda esa línea de pensamiento, sino también tenés a los epicúreos que tenían una visión también nostálgica del pasado, ya en esa época, que decían, no, el ser humano era más natural, estaba más en contacto con la naturaleza antes. Y hoy en día estamos en todas estas artificialidades y las convenciones y todo lo demás, que la verdad no se basan en nada, la realidad es la naturaleza, la realidad es lo real, ya está, dejémonos de delirar. Y el pasado era mejor porque estábamos más en contacto con la realidad. Entonces los platonistas, los epicúreos y todos hoy en día, de los gobiernos prácticamente, de los movimientos políticos, apelan al pasado fue mejor. Y Vico dice, no, no es tan así como están diciendo, si bien en el pasado el ser humano era más vital, por obvias razones, porque no tenía tampoco otra posibilidad, si vamos al caso, esto no sé si lo dijo Vico, pero no tenía otra posibilidad, tenía que ser vital o se moría, era más imaginativo, sin duda alguna, sin duda alguna, tenía que imaginar cosas porque no había nada más allá de la naturaleza. Entonces sí, en ese sentido de la vitalidad que tenía, no tenía, no había otra posibilidad que ser vital. Pero era más bruto, más brutal, más que más brutal, era más brutal. Y con el paso del tiempo, la cultura se va desarrollando naturalmente cuando choca el ser humano con la naturaleza, con las dificultades contra sí mismo. Entonces ahí tenemos el surgimiento de distintas culturas, distintas tradiciones, distintas convenciones, y poco a poco va dando más lugar toda la cultura a que exista la razón, a que la razón se pueda desplegar. Pero si nos vamos muy en exceso y si avanzamos en las eras humanas, y nos alejamos de esa vitalidad, puede venir el barbarismo de la reflexión, ya ir demasiado, caer demasiado en ese aspecto, y aparecen, por ejemplo, los sofistas, gente que se educa en la razón, pero que no le interesa la verdad, y se va todo, empieza a degradar todo, y ahí empiezan los ciclos, empieza la decadencia. Bueno, después, en el próximo video voy a hablar de la decadencia. Esta es la saga de la decadencia, así que este sería el primer video de la saga de la decadencia. Entonces digo, Diego tiene razón en esto, y me gusta porque sale de esta nostalgia ridícula que está en todos lados. Hoy en día es todo nostalgia, 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 que creo que es una exageración. No está mal ver las cosas buenas del pasado. Obviamente hubo un montón de cosas buenas en el pasado. Pero no creo que tener esta visión con anteojos rosas del pasado sea algo positivo, y creo que no tenemos la posibilidad, ese es el punto principal, no tenemos realmente la posibilidad de caer en eso, como en otras épocas. Hoy en día estamos al fin de un camino. No tenemos los bárbaros que con su vitalidad nos van a salvar. No existe eso. Estamos solo nosotros. El mundo unificado solo estamos nosotros. Entonces tenemos que ir más allá de la nostalgia. Un poco de nostalgia, un poco de reflexión. Está bien, obvio, hay que reflexionar, hay que mirar el pasado y reflexionar. Intentar entender. Pero no caer en el exceso de la nostalgia, porque el pasado tuvo cosas horribles, y el ser humano no era mejor en el pasado. Era lo que podía ser en ese pasado. Y hoy en día tampoco es tan peor comparativamente. Lo que sí estamos encerrados en este, lo que llamaría vico barbarismo de la reflexión, en la cual, bueno, la gente, mucha gente que se educa, pero en realidad no utiliza eso para el bien, sino utiliza eso para su propio beneficio, y utiliza eso también para, ni siquiera lo utiliza, termina siendo una manera de destruir el tejido social, de destruir la vitalidad humana, humana, que es necesaria la vitalidad humana, no todo es reflexión, no todo es razón, no todo es razón, ni todo es reflexión. Pero bueno, esto fue una introducción al pensamiento de Jean Batista Vico, a mi propio pensamiento también, acá metí un par de cosas que seguramente Vico no dijo, pero no importa, la historia es esto, la historia es mentir y chamullar, agregarle cosas a gente que no dijo, apelar a la autoridad. Y bueno, mañana voy a hablar un poco más de la decadencia, el concepto de decadencia, y si vivimos en tiempo de decadencia, ¿vimos en tiempo de decadencia o no? ¿Es un tiempo de decadencia? ¡Uy, Dios! Hay gente que dice, sí, es la decadencia. ¿Es así? ¿Realmente? ¿Basado en qué dicen eso? Bueno, vamos a analizar eso, pero hoy quería dar una introducción al pensamiento de Jean Batista Vico, a esta visión cíclica de la historia, y las críticas que tenía Vico, hacia justamente estos nostálgicos del pasado, ¡Ah, el pasado era buenísimo! El pasado era más o menos, el ser humano del pasado era como era, por el ambiente en el cual estaba, y nada más, vamos a decir la verdad. Podemos ir más profundo en realidad, pero la introducción está buena, no me jodan, está buena. Así que bueno, está la saga de la decadencia, esta semana se viene la saga de la decadencia, voy a ir profundizando este concepto, hablando de la decadencia, y hablando de otras cositas más, que creo que puede ser que les interesen, como puede ser que no. Así que bárbaros de la reflexión, síganme en esta, síganme en esta, a ver a qué llegamos. Bueno, nos vemos mañana con el próximo video, así ya está, prometí que ir a comer, chau.